Saludos amigas y amigos telespectadores, muy buenas noches, bienvenidos a Ecija Comarca Televisión, un año más, aquí estamos para resumir lo que ha sido una gran cita deportiva El pasado fin de semana en Ecija y Comarca, la edición número 25 de la carrera popular Ruta Carlos III de Atletismo 25ª edición, celebrada el domingo por la mañana con salida a las 11 en la Luisiana y llegada a Ecija Previamente los corredores, como es tradicional, han pasado también por el Campillo y Cañada Rosal Para completar los aproximadamente 26 kilómetros de recorrido El trazado de esta prueba totalmente consolidada en el calendario deportivo anual en Ecija y en la Comarca Mañana bastante fresquita pero soleada también, un domingo espléndido para la práctica del deporte Y en este caso el atletismo, estamos viendo los momentos previos a la celebración de la carrera en la Luisiana Con nosotros, como cada año, Antonio Rodríguez, el organizador de la carrera El hombre que está al frente del equipo organizativo en esta prueba Antonio, muy buenas noches Hola, buenas noches Muchísimas gracias por estar como siempre con nosotros ¿Qué primer balance, Antonio, hacemos de esta edición 25 de la Ruta Carlos III? Hombre, yo el balance que haría es totalmente positivo Dado que la carrera transcurrió con absoluta normalidad, no hubo percance así de relevancia Y el día también acompañó, sí es cierto que hubo algunos corredores menos en línea de salida Pero vamos, no obstante, me siento satisfecho no solamente de lo que es la prueba en sí Sino de la cantidad de colaboradores que estuvieron tanto el día anterior como el día de la prueba colaborando con la misma Ese primer dato que ofreces, cierto, es porque creo que entraron, Antonio, en línea de meta 1.213 atletas Una cantidad sensiblemente inferior a la de años anteriores ¿A qué lo achaca la organización ese descenso de los 1.400, 1.500 a algo más de 1.200? ¿Por qué? Bueno, hay diversas circunstancias, no solamente es una Yo creo que la principal y en la que más hincapié se puede hacer es en la proximidad del día de la prueba con respecto a las fechas navideñas Ten en cuenta que el día 8 estamos inmersos todavía en lo que son las fiestas de reyes y hemos salido de Navidad, de fin de año Entonces todavía, como se suele decir, no nos hemos puesto las pilas Esa es una circunstancia Y también yo he contactado con la empresa, por ejemplo, que lleva las clasificaciones Empresas que sirven de material deportivo, tanto camisetas, dorsales y eso a diferentes pruebas Y no sé lo que está sucediendo, pero sí es cierto que se está minorando el número de participantes en las diferentes pruebas Yo creo también que es un dato significativo a reseñar, que es que hay muchísimas pruebas por toda la geografía Bueno, me voy a señalar solamente a lo que es la provincia de Sevilla Estamos teniendo un verdadero problema, que eso sí me lo comentaba lo que es la Guardia Civil Para poder atender a tantas pruebas deportivas como hay en los fines de semana Y por ejemplo, por darte una pincelada, comentarte que, por ejemplo, en Sevilla El día de Noche Vieja estaba establecida para celebrarse allí la San Silvestre Sevillana Una carrera con miles de participantes Que los organizadores habían vendido a bombo y platillo El recorrido se iba a celebrar por el casco histórico de Sevilla, zona de la catedral y aledaño Y sin embargo hubo muchos problemas en cuanto a lo que era la delimitación del circuito Se necesitaba mucha policía local para tener controlado el mismo Y se llevaron lo que era el recorrido de la prueba a la zona de la Cartuja Y eso generó verdadera polémica ¿Con esto qué quiero decir? Pues quiero decir que debido a la saturación de pruebas Que se están prodigando a lo largo de todo el año Esto está creando verdaderos problemas Bueno, estamos viendo ese plano habitual cada año que les ofrecemos En la salida desde la Luisiana, los primeros metros de la carrera Y ese plano ciertamente espectacular con esos más de 1200 atletas que tomaron la salida En la Luisiana un plano muy bonito En el que nos hacemos una idea de lo que supone esta ruta Carlos III Es decir que, bueno, hubo seguramente 200 menos Pero no se nota porque el plano es el de todos los años Antonio, qué cantidad de gente con ganas de correr estos 26 kilómetros, ¿verdad? Sí, la verdad es que los que empezamos en el año 90 Que empezamos con la primera edición de la ruta Carlos III Bueno, empezamos con el año 90 Pero también celebramos 4 o 5 maratones aquí en el pueblo Que es la base de la ruta Carlos III Entonces en aquella ocasión Corrieron 104 corredores en el año 90 Y esto ha cambiado a paso agigantado Sí, sí, se ha multiplicado por 10 o por 12 prácticamente El nivel de participación de la carrera Con una mayoría, obviamente, de atletas de Écija Y también de otros puntos de la comarca Pero también, como siempre, con muchísimos atletas Que vienen procedentes de otros puntos de la provincia de Sevilla Y de otras provincias de Andalucía también, ¿verdad? Pues la verdad es que los participantes de la ruta Carlos III En su inmensa mayoría venían de las diferentes provincias andaluzas Pero también te tengo que comentar que venían gente de Madrid Gente de Valencia Gente de Ceuta Y varios corredores extranjeros Tengo en cuenta que en una carrera de estas características El boca a boca hace mucho Entonces nuestra prueba tiene un prestigio Prestigio también Una solera, una tradición ya establecida Y es una prueba que apetece, ¿no? Y está señalada por muchos atletas en el calendario Y la tienen ya marcada con una X, ¿no? El segundo domingo de enero Ruta Carlos III en Éxica Lo tienen ya como algo establecido, ¿no? Es que precisamente, dice Algunos comentarios que he escuchado Que es que el día 8 de enero Que era demasiado precipitado Que se tenía que haber celebrado una semana después Es que si se hubiera celebrado en vez del 8 El 15 Que sería el domingo que viene Hubiéramos coincidido con el Pro de Itálica Que es uno de los procesos más importantes a nivel mundial Y hubiéramos coincidido también con la media maratón de Puebla del Río Como tú acabas de mencionar El segundo domingo de enero Caiga donde caiga Precisamente el año que viene tenemos la suerte De que va a caer el día 14 Entonces nosotros tenemos que acarrear con las consecuencias Tanto como si es muy encima La fecha con lo que es el fin de año Como cuando nos favorece Está claro Segundo domingo de enero Ruta Carlos III Caiga donde caiga en el calendario Y así evitamos todos estos líos Que al final se montan Que si más tarde, que si más temprano Estamos viendo los primeros metros Primeros kilómetros ya prácticamente de la carrera Camino los atletas de la vecina localidad de El Campillo Con salida en la Luisiana Insistimos el domingo a las 11 de la mañana Y más o menos lo habitual de siempre Es decir que lo que siempre hablamos Antonio Los favoritos, los 15-20 primeros Rápidamente marcan distancias Y luego pues vemos ya ese grueso de atletas populares Que participan cada año Que pretenden bajar un poquito seguramente su marca anual En fin, que se corren varias carreras dentro de una misma carrera Por supuesto, cada corredor tiene que marcar el ritmo de competición Que él más o menos puede llevar Hay que dosificar bien Hay que tener en cuenta que todos los años lo mencionamos Que la carrera prácticamente empieza la salida de Cañada Y que cada corredor pues impone un ritmo adecuado A sus características, a su forma física Y como se equivoque pues luego al final seguramente lo va a pagar Yo siempre suelo decir que lo que da miedo no son las distancias Lo que da miedo es la velocidad que se lleve Cualquier persona puede aguantar 26 kilómetros Incluso muchas personas lo hicieron andando Y claro, tardan una hora o dos horas más O sea que la distancia en sí no asusta Lo que sí asusta es los ritmos de competición Ten en cuenta por ejemplo Javier Díaz Carretero Hizo los 26 kilómetros a 3'15 3'15, 3'16 Que eso verdaderamente sí es un valor a tener en cuenta Pero claro, hablamos de otro nivel, ¿no? Juega en otra liga, indudablemente Javier Díaz Carretero Respecto a la inmensa mayoría de los corredores de esta ruta Carlos III De cualquier forma Antonio, corrígeme si me equivoco Cada año esto que estás comentando El pasarse entre comillas en cuanto a la velocidad y tal Supongo ocurre menos, ¿no? Es decir, aquí ya la inmensa mayoría de todos estos atletas Entrenan durante la semana Llevan cierta disciplina deportiva Y saben a lo que vienen, ¿no? O sea que aquí ya la gente viene muy bien preparada, ¿no? La mayoría supongo Hay que tener en cuenta que el 80% de los corredores Vienen de fuera, no son de la comarca Entonces son corredores experimentados Que suelen participar en diferentes pruebas a lo largo del año Y normalmente son corredores que están entrenando prácticamente todo el año Donde hay que tener un poco más de, podríamos decir, de patrimonio A la hora de poder acabar la carrera, no acabarla Y que suceder, que le entren una pájara y tenga que retirarse Y eso normalmente suele sucederle a los atletas de la comarca Yo cuando he estado inscribiendo a algunos corredores Así, a simple vista, pues Creaba ciertas expectativas por si podría acabar la prueba en el tiempo Establecido Y entonces esos dos corredores son los que verdaderamente Son los que ponen en entredicho Si podrá acabar la prueba en tres horas Porque son corredores que no tienen una dilatada experiencia Que no han hecho nunca la prueba Que es la primera vez que prueban ¿Se han inscrito muchos por primera vez? Antonio, ¿ese dato lo tenéis? No, no, ese dato no lo tenemos Pero a la hora de la adquisición se detectan a personas que verdaderamente no lo han hecho nunca Entonces yo suelo preguntarles qué entrenamiento hacen Desde cuándo están entrenando Qué ritmo suelen llevar Y entonces de alguna forma los aconsejo Y sobre todo les explico que si es la primera ocasión en la que participan Que lo hagan con mucha cautela Y si tienen previsto de terminar a la misma en dos horas y media Que si tarda dos cuarenta pues que tampoco pasa nada Porque si en la primera ocasión que la corres la experiencia no es positiva Raramente vas a probar otra vez Está claro Bueno pues ahí estamos viendo como es habitual cada año ese rosario de corredores En los primeros kilómetros de la carrera En esta edición número 25 Una edición sin duda especial Al ser en la 25ª edición ya de una carrera Que cuesta mucho organizar supongo Antonio cada año Pero que aquí está O sea, vivita y coleando Con mucha salud Gracias a Dios Y es un referente Se ha convertido esta carrera en un referente En la provincia y en toda Andalucía Me atrevería a decir Sí, ten en cuenta es una carrera un tanto singular Singular por sobre todo la distancia Una prueba que tiene 26 kilómetros es la única La única yo diría que no solamente en Andalucía Sino la única en España Es una distancia ideal para todos los corredores Que están preparando la Maratón de Sevilla Es una fecha ideal para que esos corredores Hagan un tipo de test con esta prueba Un test serio de cara a Sevilla, ¿no? Un test serio, sí Porque ten en cuenta La mayoría de estos corredores van a correr en Sevilla Entonces si no eres capaz de aguantar una carrera de 26 kilómetros Incluso si el viento sopla en contra Difícilmente vas a aguantar luego una Maratón Ten en cuenta que cuando llegan a línea de meta Son 26 kilómetros En una Maratón te quedarían 16 kilómetros más O sea, que el que aguanta la ruta Carlos III Es una garantía luego a la hora de acometer la empresa de la Maratón Sí, sí, sin duda alguna Bueno, pues los atletas Ahí los vemos en el Campillo Primeros kilómetros de la carrera Hemos visto alguna que otra atleta Alguna que otra mujer Cada año también más mujeres Y eso es una noticia sin duda extraordinaria Este año se nos ha caído del cartel Patricia Isabel Viegas Antonio, la ganadora En los últimos años Y que sin embargo estaba inscrita Pero finalmente no apareció Es que precisamente Lo que es el estado físico del atleta Sobre todo desde el atleta Que entrena a alta intensidad Que son los que quieren obtener el máximo rendimiento Porque por ejemplo Si un atleta es de estos populares Que lo que van es a realizar la prueba De la mejor forma posible Quiere disfrutar de ella Entonces no se exprime al 100% Pero el caso de Patricia Isabel Viegas Es una corredora que viene a ganar Entonces es una corredora Que normalmente está participando En varias carreras a lo largo del mes Que tiene unos entrenamientos Bastante exigentes Y entonces seguramente Habrá tenido un percance de última hora En cuanto a lesión En cuanto a enfermedad Y no ha asistido Eso ha conllevado Que ha dejado la prueba Bastante abierta en el apartado femenino También por decirte Una pincelada Así en el paso Te comentaré que por ejemplo De los tres corredores Que en esta ocasión Habían corrido Todas las ediciones de la ruta Que los terceros Uno de ellos Que es José Borja Gómez Este año no ha podido correrla Por una lección Entonces de los tres Ya solamente quedan dos Son circunstancias Que suceden Es muy difícil Estar siempre En óptimas condiciones físicas Para poder afrontar Una prueba de este tipo Y al final Pues las consecuencias Siempre se pagan Claro que sí Bueno Pues aquí seguimos viendo Imágenes como siempre Este grupo de corredores Con un buen ritmo Sin duda Camino de la localidad De Cañada Rosal Estamos viendo Atletas entre el Campillo Y Cañada Rosal Aproximadamente por tanto Antonio ¿En qué kilómetro De la prueba estamos? Entre el Campillo Y Cañada Rosal El kilómetro 5 Está saliendo el Campillo Que es puesto De detallamiento Y pues del 5 Hasta el 10 Luego el kilómetro 10 Está en la entrada De Cañada También te voy a comentar Fernando Que debido al 25 Aniversario Aniversario De la prueba Estamos intentando Hacer un acto Conmemorativo De la misma Y ya tendremos Informados A todos los aficionados Al deporte De la comarca Que en fecha Y en lugar Y en más detalles Donde se celebrará El acto Claro que sí Lo que no queremos Que pase desapercibido Y de alguna forma Dejar constancia De este acto De este evento Que queremos Que no pase Sin que se celebre Por supuesto que sí Bien lo merece Una carrera Como la Ruta Carlos III De Atletismo Son 25 años Y es un evento Como decimos Pues ya totalmente consolidado Nacía con aquella Ilusión Tremenda A comienzos De la década De los 90 Y son ya 25 Ediciones No consecutivas Pero recuperada ¿Desde qué año Antonio? Se recuperó la prueba Una vez que hubo Hoy un impas Varios años Sin celebrarse Y se recuperó Sí, lo que pasa Que ten en cuenta Que esto es una prueba Que aunque el mayor Peso de la humanización Recae sobre el ciclo Claro, vamos de la mano Con otros municipios Efectivamente También colabora Y está metido En lo que es la organización El ayuntamiento De La Luisiana Y el ayuntamiento De Cañata Entonces en el año 2001 Creo que no me equivoco Se rompieron Las relaciones Políticas Podríamos llamarlo así De esta forma Entre los Entre los diferentes Ayuntamientos Que compone la organización Y entonces Estuvo tres años La prueba Que no se celebró Aprovechamos Esas tres ediciones Que no se celebraron De ruta Carlos Tercero Y logramos hacer Aquí en Exija Pues la primera Segunda y tercera Media Maratón Además que estaba Homologada Por la Federación Española Pero lo cierto Es verdad Es que no tenía No tenía El alcance Ni tenía el arraigo De lo que es La ruta Carlos Tercero Felizmente Recuperada Para la causa Naturalmente Vemos este grupo Ahí encabeza Antonio Nuestro gran Triatleta Encabezando ese Paquete de Corredores Camino de Cañada Rosales Como vemos Un auténtico Rosario Y cada vez Los grupos También más dispersos Es algo habitual También Se va rompiendo La carrera Y se van formando Diferentes grupos Si se va rompiendo Y además Como puedes observar Hay grupos De corredores Que llevan Un ritmo Hay otro corredor Que va por delante Cuatro o cinco metros Hay otro más adelante A los veinte metros Eso significa El cálculo El conocimiento De su propio cuerpo Que no se esperan A que llegue el grupo Ni nada Sino él sabe El ritmo Que tiene que llevar Y le da igual Y con cinco Que ir solo Que ir acompañado Lo bueno De todas formas Es ir acompañado Porque siempre Es mucho Mucho más atrayente Y la carrera Se hace mucho más amena Pero que Como son corredores Experimentados Saben el ritmo Que tienen que llevar Y le da igual Ir solo Claro que sí Por eso decía yo Anteriormente Que cada vez Hay menos margen Para la sorpresa Más allá de que Evidentemente Siempre hay gente Que se apunta Por primera vez Antonio decía Sí Que podemos observar La primera mujer Que llegó a línea de meta Y que llegó En el puesto Setenta y uno De la general Noemí Delegado Ramírez Noemí Delegado Ramírez Que venía de Sevilla Según me comentó En línea de meta Se llevó la grata sorpresa Porque venía convencida De que la portuguesa Iba a participar Y entonces Sabedora de que la portuguesa Sobre el papel Era superior a ella Que seguramente No estaría el triunfo Pero cuando Cuando Se vio Por el tema Que hemos reseñado Interiormente De lesión O de O de algún tipo De enfermedad De última hora Lo que sea Y la portuguesa No apareció Pues entonces Ella se vio Que tenía Las máximas posibilidades Para ganar la prueba Dijo Noemí Esta es la mía Sin Patricia Isabel Viegas Hay evidentemente Más posibilidades Para ganar Como de hecho Así fue La atleta Sevillana A la que luego Veremos entrar Naturalmente En la línea de meta En la posición 71 de la clasificación General Noemí Delgado Ramírez Con un tiempo En la línea de meta De una hora 42.09 Prácticamente A unos 18 minutos Del ganador De la carrera Javier Díaz Carretero Al que luego Veremos también Que hizo Una hora 24.31 A 3.16 El kilómetro Para Javier Díaz Carretero Que ha ganado ya El hombre Pues nada Se ha entretenido En ganar poca cosa Cinco veces ya La ruta Carlos III Con lo cual Se convierte en el hombre Que más veces Ha ganado la carrera Sí, sí Concretamente Cinco veces No la ha ganado nadie Estaba el corredor Marroquí Nacionalizado español Mohamed Suasiani Que ya comentamos En otras ocasiones Que había dado positivo Dos o tres veces Y con esto Yo creo que ya está Sancionado A perpetuidad Seguramente Aquí en Esija Como no realizamos Controles antidoping Y sabiendo Que había dado Positivo Ya dos o tres veces Me imagino Que cuando vino A Esija Y ganaba Y corría Cerca de tres minutos El kilómetro Que por lo menos Es sospechoso El Javier Díaz Carretero De momento A pesar de ser un corredor Que tiene 40 años Esta carrera La suele dominar bien Lo que sí es cierto Que los rivales A pesar de estar todavía Un escaloncito Por debajo de él Cada vez Están más cerca Le aprietan más Claro Este Cristóbal Ortigosa Que luego veremos también Por supuesto Entrando en meta En la segunda posición Documentándome un poquito En los días En estos días Ha sido ya tercero Perdón segundo Tres veces El hombre Subcampeón de la carrera Tres veces O sea que está En ese pasito previo A ganar por fin La ruta Carlos tercero Cristóbal Ortigosa Y vamos a ver Si algún día Lo consigue El de El de Málaga también De Villanueva del Rosario Correcto De la localidad Ten en cuenta Que Ortigosa Es 12 años Más joven Que Carretero Carretero Ya lo comentamos El año pasado Era un corredor Que solía estar En media maratón Sobre una hora 4 Una hora 5 Ahora no Ahora está hasta En una hora 7 Lo que pasa Es que para ser Una hora 7 Hay que correr mucho Entonces todavía Los corredores Que vienen para atrás Ortigosa por ejemplo Es un corredor De una hora 8 Ahí hay un pequeño margen Que todavía No ha llegado Ese escaloncito Que todavía le da A Carretero Para ganarle a Ortigosa Pero el escaloncito Año a año Se va aminorando Y lógicamente Ortigosa Podrá coger El relevo Puesto que la edad No perdona Al fin y al cabo Y bueno Pero Javier Díaz Carretero Tiene mucho talento Tiene mucha categoría Como atleta Y aún le da Aún le da Para ganar Pruebas de este tipo Como la Ruta Carlos III De hecho es la quinta edición Ya digo que ganó En 2012 2013 Y 2014 Luego ya En 2016 Y este año Que ha vuelto A ganar la carrera Aquí estamos viendo Al grupo De los primeros Esijanos Y hay que comentar Que la verdad Hubo una sorpresa Bastante agradable El que el corredor Que quedó en segunda posición De los esijanos Manuel Rosa Aranda Era un corredor Que participó La primera ocasión En la ruta De los monumentos La carrera 5 kilómetros Y llegó en tercera posición Le ganó a todos Los de Esijamena Palacio Y el domingo Se pegó Detrás de De Francis Marín Y lo estuvo aguantando Hasta la misma línea de meta Y sale y vino El recorrido Un poco largo Pero este corredor Es para tenerlo en cuenta Porque si Se ha iniciado Hace poco En esto La carrera Tiene una proyección Bastante más amplia Que los demás Correcto Octavo Por cierto Fue Francis Marín Núbeda Primera atleta De Esijia y Comarca Y noveno En la línea de meta Tal y como está Reflejando Antonio Pues Manuel Rosa Aranda Segundo Esijano Los atletas en Cañada Veíamos por cierto En un plano anterior Al propio alcalde De Cañada Rosal Rodrigo Rodríguez Hans Apoyando sin duda Naturalmente la prueba Al igual que los responsables También del Ayuntamiento De La Luisiana Con anterioridad Por tanto Ese apoyo también Organizativo De los municipios Aquí vemos este grupo De nuevo Con Francis Marín Francis Marín Y Manuel Rosa A su izquierda Pegado a él Sí, también Cogió la rueda buena ¿No? Sí, sí Porque ten en cuenta Que es la primera vez Que participaba Nunca había hecho Una carrera De tan largo recorrido Y entonces Cogió una referencia Bastante buena Se ve que es bastante Inteligente a la hora De correr También hemos visto En esta ocasión Al marroquí Breen Boala Que viene de Aguilar De La Frontera Y es un corredor Que lo ha pillado Un poco en baja forma Ha estado lesionado Y entonces No ha podido estar En Yo creo que El tercer puesto Hubiera sido El suyo Por su calidad Pero que En el momento Que te baja un poquito El nivel En una carrera tan larga Ya te ves relegado A puesta A puestos Más atrasados Claro, claro Porque aquí Talento puedes tener Pero evidentemente Si no vienes al 100% Ya es una carrera exigente Hay bastante nivel Y eso se penaliza O sea O vienes al 100% O de quedar Entre los cinco primeros Te puedes ver relegado Al puesto número 15 o 20 Con total facilidad Está claro Bueno pues estamos viendo A los atletas El tercer corredor Exacto Que comandaban La carrera ¿Verdad? Primeras posiciones La verdad Este es el tercer corredor Justo Gómez Serranillo De Sevilla No tenía noticia De él Vamos Que él No Yo no A la hora De calificarlo Dentro de lo que era El plantel De los favoritos No tenía conocimiento De su trayectoria deportiva Y la verdad Que fue una verdadera sorpresa Además un corredor Que tiene una tipología Bastante buena Para lo que es La carrera a pie Muy ligero Tiene una técnica carrera Muy buena Y ha sido una grata sorpresa De haber quedado En la tercera posición Que es bastante buena Amata Llega una hora 27 En un tiempo Bastante aceptable Vamos a ver Si enseguida Podemos ver también Naturalmente A Javier Díaz Carretero El hombre que finalmente Logró la Plaza como ganador De la carrera Estamos viendo Imágenes de los atletas Entre Cañada Rosal Ya camino de nuestra ciudad Camino de Y aquí podemos Podemos observar Que en otros años Anteriores Carretero Cogía su ritmo Y no había quien Quien le resistara En esta ocasión Carretero Ha sido más Pájaro viejo Como se suele decir Ha dejado a Ortigosa Que marcar el ritmo Que se desgastara Y él ha esperado En su momento No ha querido Esperar Lo que era La recta De meta Para decidir la prueba Sino que Le ha dado un tirón Antes Y se ha ido Pero que Han ido prácticamente Toda la carrera juntos Pues no sé si Podremos ver el momento En el que Díaz Carretero De hecho Bueno Prácticamente entran Con ocho segundos De diferencia Es decir Que prácticamente Han ido juntos Toda la prueba ¿No? Entran con Con ocho segundos De diferencia Y lo que pasa Que el carretero Una vez que Que hace Una distancia Entre Su Inmediato seguidor Ya lo que hace Es controlar Pero vamos Que Ortigosa Es que venía muy fuerte Venía muy fuerte Incluso Yo creo que este año En alguna otra prueba Le había superado Pero ahí está Ahí está marcándole Vemos a Javier Díaz Carretero Con la camiseta roja Y de color celeste La Camiseta de Cristóbal Ortigosa Ahí en ese momento Líder de la carrera Quedaría finalmente Segundo A ocho segundos De Javier Díaz Carretero Estamos Viendo a los dos mejores atletas Indudablemente Eran los dos grandes favoritos Porque repiten Primera y segunda plaza Respecto Al año anterior Es decir Que eran los dos más fuertes Lo volvieron a poner de manifiesto Lo demostraron Sin duda Y Y ahí están A ese ritmo De 3.15 3.16 Prácticamente El kilómetro Que es realmente Un ritmo Un ritmo muy respetable Bastante fuerte Sí Porque Tengo en cuenta Lo que es la La prueba Desde Desde la salida En la Luisiana Hasta Cañada Hasta el kilómetro Once aproximadamente Siempre el ritmo De competición Es más alto Que desde Cañada Hasta Hasta la prensa Vega Porque Ahí se hace Un poquito Lo que es El perfil De la prueba Cuesta arriba El viento También te suele Castigar un poco Y normalmente De 5 a 6 segundos Se pierde por kilómetro En ese tramo Con respecto Al de la Luisiana Cañada Estamos viendo También estos vehículos De la organización La ambulancia Control también De habituallamiento En definitiva Todos los aspectos También organizativos Que siempre es bueno Que lo reseñemos Antonio La colaboración De la Guardia Civil Policía local En fin Todo el dispositivo Organizativo Siempre hay que ponerlo También en valor Todo lo que implica Una prueba de este tipo ¿Verdad? Sí, sí Ten en cuenta Que organizar Una prueba De esta característica Con más de mil corredores Conlleva un esfuerzo Grandísimo Y sobre todo De colaboradores Ten en cuenta Que tienen que cantar Un número De aproximadamente De 200 250 personas De voluntarios Y es muy complicado El complicado Nosotros tenemos aquí La suerte En ese De contar Con dos clubes De atletismo Club de atletismo Y el club deportivo Esijano Que se han borcado Totalmente Con la prueba El día de los bocadillos Había allí Por al menos 200 personas Terminamos Los 1400 1500 Bocadillos En cuestión De una hora y media Y luego Lo que era el tema De la bolsa Bocadillo Coca-Cola Refresco Pastelito Fruta Y todo eso Pues en cuestión De media hora más La verdad Que contar Con esta Fuerza De infraestructura humana Es una bendición Es fácil Además Luego el club El club de piragüismo José Borcó Con el tema Del coche ropero La escuela De natación La escuela De fútbol Que llevaba El kilómetro 20 Aquí lo que es El tema De las sesiones Deportivas Con la prueba Casi todas Están Al pie del cañón Como se suele decir Algunos disfrutando Desde el aire También Con panorámicas Realmente espectaculares Y gozando Verdad De una posición Privilegiada Para Disfrutar Desde arriba Desde el aire De la carrera Estamos viendo Pues planos correspondientes A los atletas Que están En las primeras posiciones De la prueba Ahí viene ese grupito También encabezado De nuevo Por Francis María Núveda El puesto de abitullamiento Número 20 Perdón En el kilómetro 15 Ahí vienen De subir Los 2-3 kilómetros De la salida De Cañada Y ya quedaban Pues nada 10-11 kilómetros Prácticamente ¿No? Sí Pero este es El tramo Más complicado Ten en cuenta Que Tampoco Lo que es El recorrido De la prueba Sobre todo De lo que Cañada exija Es un recorrido Bastante Bastante feo Es un recorrido Que ahí se ven Unos llanos Grandísimos De vivir hacia delante Y ver los corredores A 2-3 kilómetros Y la verdad Que es un recorrido Pesado Nosotros Si queremos Atraer a los corredores Traer al personal Lo tenemos que atraer Por otro motivo El recorrido No es No es algo Que llame La atención Del corredor Para Para traerlo Como señuelo A correr la prueba El recorrido Es oso Soso Monótono Y Lo cierto Es que Un tramo Del kilómetro 13-14 Ahí que se corona Lo que es lo llano Esto de De la salida De Cañada Hasta La bajada Del Barrero Es un tramo Muy duro Muy duro Es más duro Sin duda Porque Siempre lo comentamos Una vez Que ya Los aletas Llegan Prácticamente Al polígono Del Barrero Divisa Néfica Y tal Pues ya Hombre Es verdad Que quedan Varios kilómetros Todavía Pero se hace Más llevadero Ya estás a punto De entrar En el casco urbano De nuestra ciudad Todo es un poquito Más llevadero La parte más dura Indudablemente Como está comentando Antonio Corresponde a dos kilómetros Entre Cañada Aquí tenemos Aquí tenemos Al tercer corredor Que llega A un línea de meta De la comarca También de Es hija César García Díaz También A Juan Mari Barrilla Reyes Un corredor De parada Que es el ganador De la categoría Este corredor Tiene 57 años Y sin embargo Se está codeando Con Con corredores Que le sacan 20 años Tiene un nivel De los mejoros De España De su edad Lo cual es un mérito Sin duda Extraordinario Con 57 años Y en efecto Corriendo con gente De 30 o 35 Está claro Sí, llega de Siempre Entre los 20 25 Primero De la general Suele llegar Es igual Que el El caso De Manuel Carrasco El corredor Es hijano Que Nacido en el año 62 O sea Con 54 años Llegó El cuarto O quinto Corredor De Es hija Quedó primero De su categoría Y La verdad Es que son Corredores Que Si hubiesen Empezado De más joven A competir En este tipo De pruebas Deportivas Hubieran tenido Un nivel Bastante alto Estamos viendo Imágenes De la edición Número 25 De la ruta Carlos III De Atletismo Como cada año Es hija comarca Televisión Haciendo un resumen Un seguimiento De la carrera Del corredor Del corredor marroquí Ibrahim Buala Que ya lo hemos comentado Anteriormente Corredor bastante bueno Corredor de una hora ocho En media maratón Pero que Este año No estaba tan fino Como en años anteriores Y por eso La clasificación Nos hace justicia Con la calidad Que tiene Últimos kilómetros Ya de la carrera Los atletas Encaminándose Hacia Écija Ahí veíamos A Manuel Pérez Tebas También Son Corredores De De Jerez De la frontera Aquí están Como se suele decir Un rosario Ya de corredores Cada uno Con los puestos Más o menos Definidos Porque Aquí van Prácticamente Al límite De sus posibilidades Luego hay Algunos cambios En el trayecto Que queda Hasta meta Pero Los grupos Prácticamente Están ya Todos Seleccionados Sí, sí Sí, porque Este atleta Dice que es El Jerez El que vemos En pantalla El atleta El número 901 Sí, 901 Concretamente Laureano García Alcaide Viene de Uno de los mejores Corredores De la provincia De Córdoba Y quedó Cuarto Finalmente Aquí Va por delante De justo Manuel Gómez Serranillos Pero que sin embargo Va a acabar Tercero Que es el atleta Que venía justo Por detrás Del Del atleta Que hemos visto Con la caniseta Amarilla Tercer Clasificado Por detrás Laureano García Alcaide Y Manuel Pérez Estebar Que también Está entre los primeros Clasificados Sí, sí Aquí ya van Prácticamente De uno en uno Sí, sí Van uno en uno Porque van a tope De sus posibilidades Y prácticamente Ahí hay Poco Poco Cambio De posiciones A no ser Que al ser Una carrera Bastante larga Entre alguna pájara Algunos de los corredores Pero si no Hay pocos cambios Ya Efectivamente Aquí están Aproximadamente En el kilómetro 19 Y aquí ya se está Produciendo Se acaba Se acaba de producir Intuimos evidentemente El cambio De Javier Díaz Carretero Veíamos anteriormente Como Díaz Carretero Iba Justo por detrás De este hombre De Cristóbal Ortigosa Pero ahí ya Díaz Carretero Ha soltado A Ortigosa Díaz Carretero Ha cambiado De ritmo Mayor Tiene Seguramente Menos explosividad Que Ortigosa Y entonces Lo que uno quiere Es sorpresa Lo que ha hecho Es darle un cambio De ritmo Faltando 8 o 9 kilómetros Para llegar a meta E intentar despegarse De Ortigosa Ten en cuenta Que ahora mismo Le lleva más distancia Que lo que le sacó A final en meta Yo creo que Una vez que Dejó a Ortigosa En segunda posición Fue marcando La distancia Tampoco No era cuestión De exprimirse A 100% Bueno aquí tenemos Un espectador Que se nos ha colado También lleva Buen ritmo Que no lleva Dorsal Y que seguramente No habrá salido De la luciana Si, si, si Pero que le cuesta Menos trabajo Que a los corredores Madre mía Y aquí está Javier Díaz Carretero Ya acercándose Verdad Al polígono De Barrero Está la prensa Vega Eso es Ahora va a llegar Al kilómetro 20 Si, va regulando Va controlando Sabe perfectamente De hecho Mira un pelín A su izquierda Y él controla Él sabe Él sabe La distancia Que le está metiendo Ya a Cristóbal Ortigosa Y él sabe Que ya controlando Al ritmo que va Prácticamente La carrera es suya Si, él Eres el sabedor Que él Es el favorito De la carrera Y que si no gana De alguna forma Se siente Furtado La cuestión Es ganar Con el mínimo Esfuerzo posible Lo que pasa Que Ortigosa Aprieta mucho Y en el momento Que se ha descrito Lo tiene en lo alto Este es puesto A petallamiento Del kilómetro 20 Que lo tiene cogido La escuela de fútbol La colaboración También Como bien Del kilómetro 20 Reflejaba Antonio También anteriormente De distintas entidades Deportivas de nuestra ciudad Colaborando Ese es también Un aspecto Que hay que destacar Como diferentes clubes Diferentes entidades Deportivas Colaboran a la hora De aportar Su granito de arena Para que todo salga Muy bien En la carrera Ahí le está metiendo Una distancia considerable Díaz Carretero A Ortigosa Al que no vemos Al fondo de la pantalla O sea que ahí Le está metiendo Muchos metros Claro, por eso te comentaba Luego ha remontado A Ortigosa Pero aquí Le ha metido mucho tiempo Yo creo que ha remontado Pero porque Carretero Ya una vez que ha visto Que iba a ganar la prueba Lo que ha hecho Es parar un poquito El ritmo Para no exprimirse demasiado Y ganar la prueba Y ya está Ten en cuenta Ten en cuenta que La maratón de Sevilla Esta es el día 19 de febrero Si no me equivoco Y una prueba De 26 kilómetros Y la hace A 100% A tope Te puede Te puede dejar secuela Ten en cuenta que Con la edad Cuesta más trabajo Recuperarse Y un corredor Con 40 años 26 kilómetros A tope Al 100% Corre riesgo De no recuperarse Por eso Si se puede ganar la prueba Con un esfuerzo menor Pues mucho mejor Díaz Carretero Cinco veces ganador De la carrera Madre mía No se cansa este hombre De ganar En Efica Se inscribe Prácticamente El último día Cada año Viene y gana Lo tiene algo Lo tiene algo así Ya como Como asumido Algo como Es ya Pues un clásico O sea La ruta Carlos III No tiene secretos Para él Y evidentemente Aquí prepara muy bien La maratón de Sevilla Y es el hombre Que más a veces Ha ganado Cinco de las 25 ediciones Tres consecutivas 2012 2013 2014 Y ahora lleva Otras dos consecutivas 2016 Y 2017 Él ahí ya empieza Piezas de Visarecija La carretera Ya pica hacia abajo Y él ya se sabe ahí Ganador de la carrera Salvo de Catombe Va controlando perfectamente Y sabe el tiempo Que va marcando Sabe el ritmo Que tiene que Llevar a cabo Para ganar Y en fin En definitiva La tremenda experiencia De un atleta Que bueno Ahora quizás Un poquito menos Pero que hasta hace unos años Se ha mantenido en la élite A nivel nacional En cuanto a carreras De esta distancia Se refiere Media maratón Maratón y tal Si era un corredor Ten en cuenta Que lo que es el fondo En España El nivel No era el que había Antiguamente Con Abel Antón Con Martín Fich Con Fabián Roncero Corredores que se movían En la maratón Con dos horas Siete minutos En media maratón Una hora uno Una hora dos Eso ya Eso se ha perdido De momento Y lo cierto Y lo cierto Que Garretero Con los tiempos Que estaba haciendo Una hora cuatro Estaba entre los mejores De España También quedó campeón De España De maratón Y este año Lo que ha sucedido Allí viene ya remontando Un poquito Hortigosa Claro porque ha cogido La cuesta abajo Y al tener las piernas Más largas Le puede ir comiendo terreno En ese momento Puede pensar Hortigosa Puedo llegar a tiempo Para coger a carátero O sea Viéndole unos metros Por delante Puede pensar Hortigosa Lo mismo llegó a tiempo Sí, sí Por supuesto Ten en cuenta Que todo lo que sea Ahí ganándole un poquito De terreno Al que va Que va por delante Te da ánimo Te da ánimo Porque Tal como van transcurriendo Los kilómetros Pues te puede ir acercando Más y más Sí, pero hay metros Ahí Y eso no sé 70 u 80 metros Sí, lo que pasa Que cuando ves la cámara De frente Las distancias Te equivocan Y parece que hay menos Pero en realidad Hay por lo menos 100 metros seguro O más Sí, sí Lo que te iba a comentar Es que este año Seguramente Carretero Estaba preparando La Maratón de Málaga Que se iba a celebrar En diciembre Si no me equivoco Y por motivo De la tromba esta De agua Que cayó en la zona Las tremendas inundaciones En Málaga Correcto Es una cosa inusual Que haya pasado Eso concretamente En la Costa del Sol Y por motivo De la lluvia Pues la prueba Fue suspendida Y había Un 3.000 Corredores Apuntados Y nada Pues Viendo El Delegado De El Gobierno El tema Como estaba De agua Por todas partes Inundado Y eso no tuvo más remedio Que Que suspende La prueba Y la verdad Que crea un conflicto Bastante grande Porque montar Una maratón Ahí en la Costa del Sol Con todo El presupuesto Que tiene A la gente Que implica La cantidad De corredores Que habían venido Incluso extranjeros Es una decisión Que hay que pensar Que hay que pensarla Muy bien Pero que cuando Las condiciones Climatológicas Si lo aconsejan No hay más remedio Está claro Días Carretero Le veíamos En la avenida De los emigrantes Y ya pues En las calles Del centro De Ecija Le tenemos En pleno Casco histórico Ya En los últimos Kilómetros Completando ya El recorrido 26 kilómetros Este año Antonio Prácticamente justo Sí, sí 26 kilómetros 50 metros Arriba o abajo Prácticamente Lo mismo Pero vamos Alredo De los 26 kilómetros Está la zona De Puerta cerrada ¿No? Sí, está la zona De Adokín Que es la Que están Tantos Los corredores Temen Y Ya al meterlo Por allí Por la zona De la ronda De ferrocarril Hemos quitado Un trozo Pero no obstante Lo que es El casco urbano De Ecija Es prácticamente Todo da De Adokín Y no hay más remedio Que pasar por el centro Está claro Le vemos En la plaza De España Doblando ya Hacia la avenida De Miguel de Cervantes Bastante público También Siempre es bonito Ver que el público Pues responde A la A la carrera Y que Alienta Estimula Apoya Aplaude A los atletas En estos últimos metros Ya estamos prácticamente En los dos últimos kilómetros De la carrera ¿No? Sí Bueno Estamos en el último kilómetro Vamos a entrar en el último kilómetro Y Aquí en esta zona Pues Ya las piernas Están bastante cargadas Todo el terreno De Adokín Pero aquí Ya la prepa Estaba prácticamente Finalizada Y lucidada Sí Finiquitada Y sentenciada Está claro Javier Díaz Carretero En el boulevard Ahí encaminándose Ya hacia la línea de meta Últimos metros para él Ahí le vemos Mirando el reloj Fíjate que hasta En los últimos metros Va controlando El tiempo que está haciendo Sí Porque te da Ten en cuenta Que está haciendo un tipo T Un tipo T En que está de forma Estapa Para poder afrontar Armas donde Sevilla Exacto Ojalá Haga una marca buena En Sevilla Porque Mira hacia atrás Vuelve a controlar Sabe que Ortigosa Viene apretando Pero Mira hacia atrás Continuamente Porque sabe que Ortigosa Se le está pegando Se le está pegando Un pelín Ahí aprieta Y aprieta un poquito Y entra en la meta Como ganador De la carrera Javier Díaz Carretero Y ahí entrando Cristóbal Ortigosa Javier Díaz Carretero Ha hecho una hora 24.31 Una hora 24.39 Para Cristóbal Ortigosa Aquí vemos Al tercero ¿No? Sí Justo Manuel Gómez Serranillo Gómez Serranillo Una hora 27.45 Es decir Que el salto está ahí Es bastante claro Entre los dos primeros Díaz Carretero Y Ortigosa Vemos al delegado Municipal de Deportes De Juventus y Deportes Hay tres minutos De diferencia Sí Una distancia considerable Bastante considerable Sí Vemos ya Al cuarto Clasificado Antonio Sí Que es el que comenta Materialmente Manuel Pérez Tevar Creo que era Y este es Laureano Dorsal 36 34 34 Perdón Manuel Pérez Tevar Y antes era Laureano García Alcaide Por tanto Este es el quinto Clasificado Creo Este es el marroquí Brain Buala Un corredor que no me meto Suele llegar en una hora 26 Por ahí este año Se ha ido a una hora 30 Es que si en una carrera corta Te va a 20 o 30 segundos Más atrás Pero en una carrera tan larga Te va a 3 o 4 minutos Claro Bógicamente Son 26 kilómetros Y si en cada kilómetro Penalizas un poquito al final Claro Está claro Te vas 3 o 4 minutos atrás Respecto a tu marca habitual Es lo que tiene Estar o no estar Al 100% Manuel Gatón Núñez Y ya mismo Francis ¿No? Porque Claro Ahí viene Octavo clasificado Primer atleta Prácticamente Esprintando Con el segundo corredor De Cijano Manuel Rosa Aranda Francis lo deja un poquito adelante Llegar a la línea de meta Pero la verdad Es casi un rival bastante digno Sí señor Jorge Visado Serrano En décima posición En décima posición Antonio Camas Sánchez Un décimo Un décimo Alberto Gómez Huete Un décimo segundo El corredor de Lucena En la línea de meta Javier Aire Gutiérrez De Correa del Río Décimo tercero Dorsal 979 También completando el recorrido Manuel Jesús González Villalba De la Campana Décimo cuarta posición para él Francisco Manuel Barco Sojo Este corredor es de la Campana Antonio Manuel Gordo Fernández Este corredor puede Puente Esgenid Y es uno de los corredores También que suele llegar Antes de esta posición Habrá estado también Tanto enfermo Y por eso ha llegado En esta posición Ricardo Rojas González Corredor de Sevilla Antonio Otero Siscano Otro corredor de la Escuela de Miguel Río Javier Montenegro De Parada Y aquí el corredor que te comentaba antes Juan Mari Parrilla Reyes El 20 de la General Con 57 años Con 57 años Sí, sí, sí Y en un mérito Dorsal 460 Realmente espectacular Es que está en una forma Madre mía Y Ángel Muñoz Pérez De Córdoba Dijesimo primero Hay 30 años de diferencia Entre uno y otro Y el tercer corredor de la Comarca César Díaz García En el puesto 22 Con un arra 33-36 El corredor tiene mucho mérito Y todos los años Se mete entre los tres primeros Francisco Sánchez Pintor De Santa Marta Juan Manuel Fornido Pellón Este corredor fue olímpico en Remo Esteban Ortigosa pareja Hermano de Cristóbal De Cristóbal Luego dice que los N Paraban por los mismos Pero que luego el resultado En otro corredor de Esijas El 2-8-3 De Ángel Fernández Franco A 3,41 kilómetros Un resultado bastante bueno Sí señor Madre mía Eso es correr mucho Y aquí tenemos a Manuel Carrasco Que es el que te comentaba anteriormente Con 55 años Ha llegado al 29 Con una marca También extraordinaria Con una marca de 1,35-1,32 Extraordinaria Sí señor Raúl Quintana Fuente Corredor de Córdoba Otro corredor Antonio Arasualadía Corredor de Esijas También suele llegar Antes de lo que ha hecho Lo ha hecho en esta edición Es que todos los años No está el cuerpo En las mismas condiciones Claro Las circunstancias cambian Pero bueno Está bastante bien Entrar ahí Entre los 25-30 primeros Mauricio Mauricio Lobato Núñez De Ronda Van entrando Como estamos viendo Los atletas Prácticamente de uno en uno Y hay que esperar Hasta la posición 71 Para ver De Marbella A la primera mujer clasificada Ahora la veremos Ernesto Barberrama Arganda Corredor ecuatoriano José Félix Cano Rayo Del artismo De los Califas Bueno Ha sido un rosario De corredores Y también hombre De Balea Jesús Fernández Gómez Exacto Tampoco ha obtenido El resultado Que él normalmente Acostumbra Este año No ha cogido La forma Todavía Idónea Por diversas circunstancias No ha rendido Todavía al 100% Esperemos que Coja la forma Más adelante Y obtenga Buenos resultados Más atletas Estamos viendo Estamos en torno A los 35-40 primeros Todavía Estamos por el puesto Otro corredor De Sija Concretamente El gozaco A 314 José Miguel Vázquez González Estamos viendo Que entre los 50 primeros Hay bastantes Corredores Sijanos Sí, sí Lo que es el nivel De corredores Sijanos Es bastante amplio Han llegado ya a 10 Dentro de los 50 primeros Efectivamente Entre los 10 primeros Dos en concreto Y entre los 45-50 primeros Diez O sea que Está muy bien El nivel ha subido Un montón Los hay que entran juntos También Cuando Palacio Se retire De distancias cortas Y eso Y lo vamos a meter Una vez en la ruta A ver si ganamos Con algunos de los Sijanos Hombre Palacio Palacio es mucho Palacio ¿Eh? Sí señor Él ya se atreve A estas alturas del año Incluso desde semanas atrás Con algún que otro cross En su preparación De cara Al 800 y al 1500 Y conforme vaya avanzando En la edad Tendrá que ir subiendo Claro En las pruebas De mayor distancia José Lozano Prieto Acaba de entrar Otro corredor Esijano Aquí tenemos Dorsal 291 291 Que también de Esija José Manuel Gajete Rodríguez Cuarto en su categoría Por nada y menos No ha quedado Dentro de los tres primeros Continúa moviendo Corredores Llegando a meta Dorsal 250 Que Juan Calzada Velasco De la campana Ya mismo tenemos En línea de meta La primera clasificada Antonio A la ganadora de la carrera En categoría femenina ¿Verdad? Ya mismo la vamos a ver En la posición número 71 A Noemí Delgado Ramírez Ya mismo la vemos 1034 Fran Saavedra Cáceres 1316 Antonio Prieto Rodríguez Bueno y Yo creo que Dentro de Aquí viene Aquí viene La primera corredora Llegada a línea de meta En el apartado femenino Y está la ganadora De la carrera este año En ausencia de la portuguesa Patricia Isabel Viegas Pues Esta atleta Sevillana Se proclama Ganadora De la ruta Carlos III De atletismo En categoría femenina Estableciendo un tiempo En meta De una hora 42 09 09 A 3.57 El kilómetro 26 kilómetros Por debajo de 4 minutos Hay que correr Hay que correrlo Hay que correr mucho Bueno hay que correr uno Cuando se corre a uno Y se da la velocidad Que hay que llevar 26 Sí, sí Bueno pues Objetivo cumplido Queríamos ver también La entrada en la meta De la primera mujer Clasificada Hay que esperar Un poquito más Para ver a la primera Atleta De Ecija Hay que esperar bastante más Para ver a la primera Atleta Clasificada De Ecija Y Comarca Vamos a hacer reseña De De la primera Corredora de la Comarca Ecijana Luz Fátima Arisa Flores Eso es En el puesto 538 Con un tiempo De 2 horas 2 minutos 48 segundos Segunda En línea de meta De la Comarca La corredora Rosario Martínez Prada En el puesto 741 De la General Con un tiempo De 2 horas 9 14 segundos De Cañada Del Rosal Creo Si no estoy mal informado Que esta corredora No recogió El premio A la hora De la entrega Pero en fin En tercera posición Lucía Larcompato En el puesto 840 Con un tiempo De 2 horas 14 23 segundos Del club Y Antonio Una pregunta Que quiero hacerte No sé si ese dato Más o menos Lo tenéis Es decir ¿Qué tiempo Más o menos Establece Hay alguna mayoría De atletas Que estén en torno A cuánto A los 4 minutos El kilómetro 4 4 15 El kilómetro Hay un gran número De atletas En torno a ese tiempo Es decir Para más o menos Saber Es decir Los primeros de la prueba Está claro 3.15 3.20 El kilómetro Es una Hombre Hablamos de otro nivel Ese escalón Pero luego Hay un grueso De atletas Que estén en torno Que estén en torno A cuánto aproximadamente La mayoría Comentarte Que por ejemplo Bajar de 4 minutos En los 26 kilómetros Es complicado Hombre Es complicado Hay que tener cualidades Y entrena mucho Concretamente De los 1.217 Entraron 79 corredores A eso voy O sea Que de 1.279 Han bajado de Han bajado de 4 minutos Al kilómetro Y eso es porque Es un ritmo Que hay que entrenar mucho Y que hay que tener cualidades Sin embargo Estoy seguro Que habrá habido Muchísima gente Entre 4 y 5 El kilómetro Muchísimo Pues te lo voy a decir Concretamente Ahí hay un margen Bastante Más amplio Te comento Desde el puesto 77 78 Que hemos hablado De Por debajo de 4 minutos El kilómetro Hasta el 741 O sea Ahí hay 600 y pico De corredores La mitad Prácticamente De los que han tomado La salida Sí, sí Lo que yo me imaginaba Por eso te sacaba el tema Porque digo En torno a 4 minutos Hombre, no es igual correr 4-1 Que correr 4-59 Eso está claro Sí Pero entre 4 y 5 kilómetros Entre 4 y 5 minutos El kilómetro Hay muchísima gente Muchísima gente Es que Con lo cual significa Que hay gente Muchos atletas Que ya corren Verdaderamente mucho Porque hay que correr mucho Para hacer 4-15 Para hacer 4-30 El kilómetro Y para Hablamos de atletas populares Pero que eso hay que correrlo Efectivamente Y para hacer la prueba En menos de 5 minutos También hay que Hay que entrenar Y hay que tener Estamos hablando prácticamente Del 50% Prácticamente Del 50% De los atletas Que han tomado la salida En torno Entre 4 y 5 minutos El kilómetro La mitad de los corredores Exacto Lo que pasa Mucha gente Corriendo ya A un ritmo Muy importante Esto de las carreras Sobre todo Lo que son Los corredores punteros El tener un margen De 2 segundos Una más por kilómetro Uno con respecto A los 3 Es un mundo Sí, sí Es un mundo Claro Y sobre todo En 26 kilómetros Y sobre todo en 26 kilómetros Un 26 kilómetros Me lo considero que por 2 segundos Es que te deja con un minuto Claro, claro Por eso digo que Un minuto Es mucho Es mucho Sí, sí Pero que en esa franja Me refiero En esa franja 4,15 4,30 El kilómetro Está muy bien Es un tiempo muy apreciable Eso ya hay que correr bastante Y ahí pues ya Ya estamos viendo Lo comenta Antonio Prácticamente 600 En torno a 600 atletas De los 1.200 La mitad anda Más o menos Completando la prueba En torno a Entre 4 y 5 minutos Cada kilómetro Está bastante bien Sí, sí Y otro dato que te doy Es que por ejemplo Hasta el 1.147 O sea casi todos El resto De los 700 y pico Hasta el 1.146 Llegaron de 5 a 6 minutos También está bien Y dentro de los 6 minutos Casi todos Efectivamente Claro, luego ya al final Gente que viene más lenta Gente que bueno Va a otro ritmo Mucho más lento Pero que Hablamos de un nivel medio Que es lo que yo quería reflejar Bastante importante Sí, un nivel medio Hombre, que te ve que son gente Que entrenan Que están físicamente bien Y que Que a lo mejor Yo que sé A ojo de De una persona Que 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 corre el kilómetro A 30 A 3.30 A 3.40 A lo mejor le parece Poco El correr A 5 minutos 5.30 O 5.40 Pero que El 5.40 O 5.30 Es un ritmo Que Que hay que hacerlo Claro, claro Que hay que hacerlo Yo siempre digo Hablo Hablo a título particular Y perdón por la anécdota Uno que hace Deporte En este caso Otras modalidades Y yo me pongo Y me pongo a tope Y en un kilómetro Te garantizo Que bajo de 5 minutos El problema no es ese El problema es que Tengo que hacer 26 Y entonces ya no Entonces ya no Pero no 26 Ni 4 ni 5 Soy capaz de completar Está claro O sea que Esta gente que estamos viendo Corre mucho Corre mucho Claro Y también hay que sopesar La edad del participante Porque no es lo mismo Tener 20 y tantos 30 y tantos años Que tener ahí Corredores que han participado Con más de 50 años Muchísimo Con más de 50 años Y entonces claro No se le puede exigir lo mismo A un corredor Con más de 50 años Que al que tiene 20 y tantos 30 Por supuesto Yo siempre digo lo mismo O sea nos ponemos todos a correr Y vale Un kilómetro en un momento dado Lo hace uno en un buen tiempo Pero claro Ese no es el tema El tema es que hay que hacer 26 kilómetros Y eso amigo mío Ya es otra historia Requiere dedicación Requiere esfuerzo Requiere mucho entrenamiento Requiere el capítulo de la alimentación También llevarlo a cabo Requiere en fin Muchas cuestiones Para completar una prueba De este calador 26 kilómetros No es nada fácil hacerlo Al ritmo que lo han hecho La mayoría de los atletas De esta ruta Carlos III Con lo cual solo cabe felicitarlos A todos ellos A todos los que han participado A todos los que han completado el recorrido A todos los que han Tomado parte en la carrera Han participado Que en definitiva es lo importante Han disfrutado Se lo han pasado en grande Y si la mayoría de ellos Incluso han bajado un pelín Su tiempo Respecto al año anterior Miel sobre acuelas Y mejor todavía Significa Que este año lo han hecho Un poquito mejor Que el año pasado En fin Yo creo que lo podemos dejar aquí Antonio Son Muchos todavía Los atletas Que tienen que entrar Madre mía En la línea de meta Y luego van a poder ver Íntegramente también En este especial Pues el capítulo De la entrega de trofeos En el pabellón María del Carmen Ruiz Cano En la barriada de la Alcarra Chela ¿Hay algo más que tú quieras añadir Antonio? Hombre, yo sí Que no quiero perder la oportunidad De dar las gracias A todos los colaboradores Que han intervenido en la prueba Todas las asociaciones deportivas De Sija y de la comarca A la policía local A la guardia civil A los voluntarios Todas las personas Que han aportado su granito de arena Para que la carrera salga De la forma que ha salido Al público Que ha estado en En todas las zonas del circuito Y sobre todo en la zona Donde hacía sol Que se apetecía mucho Tomar el sol Viendo a los corredores pasar Y animándolo Y nada Lo dicho Dar las gracias A todo el mundo Por su aportación Y estamos ya En perspectiva De ir analizando Lo que ha salido regular De la prueba Lo que se puede mejorar Y afrontar la edición Venidera Por supuesto que sí Y sobre todo El paciente recordatorio Que estaremos en contacto Para informar A todos los acisionados Al atletismo Que vamos a hacer Un acto de conmemoración Del 25 aniversario De la ruta Lo merece sin duda Esa Efeméride Esta edición Número 25 De la ruta Carlos III De atletismo Seguimos viendo La entrada En la línea de meta En la carrachela De los atletas Tomaron La salida Más de 1200 1213 En concreto Cruzaron La línea de meta Éxito organizativo Éxito deportivo Triunfo para Javier Díaz Carretero Que ha sido el primero En cruzar la línea de meta El atleta De San Pedro De Alcántara Entró Primero De la clasificación General Con una hora 24 minutos 31 segundos A 3'16 El kilómetro En la posición 71 De la general Entró la primera mujer Clasificada Noemí Delgado Ramírez Una hora 42'09 Ganadores absolutos En la categoría Masculina Y femenina Seguimos viendo imágenes Los atletas Entran de la línea de meta Antonio Antonio Rodríguez Muchísimas gracias Antonio Enhorabuena por la organización De la carrera Muchos ánimos Mucha fuerza Para seguir de este modo Poniendo en valor Todo lo que es una prueba De este calado Muchísimas gracias Antonio Enhorabuena A vosotros Antonio Rodríguez Del Patronato Municipal de Deportes Del Ayuntamiento de Éxija Los atletas en la meta Seguimos viéndoles Y luego Todo el Acto protocolario De entrega de trofeos Edición 25 De la Ruta Carlos III De Atletismo Por nuestra parte es todo Sigan disfrutando De este especial En Éxija Comarca Televisión Imaginando que Imaginando que Conmigo me casé Y por siempre te amé Muy bella Imagínate que tú conoces Lo que desconoces Yo me convierto en lobo Después de la tose Si no tuviera mi loba Pa' que la descoce Me voy con la manada Hasta que me destroce Porque en la calle Hay mucha compé Siempre lo bueno Se corrompe Pero no quiero otra mujer Aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta Chica Chica Nunca yo me atrevería A dejarte sola Chiqui, 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 chica Nunca sola Por ti yo guardé Mi pistola La catica No me controla Estás dudando Yo lo sé Pero me quiere a la vez Solo pide que te dé My love Que te dé My love No sé cómo explicarte Cuando me da vueltas Tú me descontrolas No para de pensarte Por ti me la paso Imaginando que Imaginando que Contigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Love you, girl, girl, girl Cuando se me da vueltas Nena, todas horas Cada segundo, cada mío Mi mundo me da vueltas Tú me descontrolas Cada segundo, cada mío Por ti me la paso Imaginando que Imaginando que Contigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Si tú te vas Se muere el amor El amor El que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Mas no comes Leaving S St. Paul No, 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 no La, no, no Por ti me la paso imaginando que Conmigo me casé Y por siempre te amé Solo en tu boca Yo quiero acabar Todos esos besos Que te quiero dar A mí no me importa Que duermas con él Porque sé que sueñas Con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo te haría acabar Ese sufrimiento Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Que vas conmigo Que vas conmigo Rumbiamos con él Lloras casi un río Tal vez te da dinero Y tiene poderío Pero no te llena Tu corazón sigue vacío Pero conmigo Rompe la carretera Bandoleras en tu vida Y el don que no sirve Sácalo pa' afuera A ti nadie te frena La super guerrera Yo sé que tú eres una fiera Dale Sácalo pa' afuera Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo quiero acabar Eso es sufrimiento Que te hace llorar Ahí está el amigo de Lensi Agüero ahí Parabuena Te salve a los 128 Pobre tibia Parabuena I wear my weapon I wear my hat I'm sitting pretty and patient I know you gotta Put in them hours i'ma make it harder i'm standing pick up the picture i'ma get you fired i know you're always on that night shift but i can't stand these nights alone and i don't need no explanation cause baby you're the boss at home you don't wanna get away you don't wanna get away and my body is too hard we can walk tomorrow we can walk tomorrow let's put it in emotion i'ma give you a promotion i'll make it feel like you're vacant turn the bed into an ocean we don't need nobody i just need your body nothing but cheating between us ain't no getting off early i know you're always on that night shift but i can't stand these nights alone and i don't need no explanation cause baby you're my boss at home you don't gotta go to work work, 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 work but she'll marry up to the work work, 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 work you don't better store ¡Suscríbete! 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 que sé es que quiero con usted, quedarme contigo hasta el amanecer, como tú te llamas y yo no sé, de dónde llegaste ni pregunté, lo único que sé es que quiero con usted, quedarme contigo hasta el amanecer, óyeme mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena, lo que uno necesita, mirando a una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita, ven dale ahí, ahí, moviendo a usted eso pa' mí, ni por ti dio más ni al país, ya vámonos de aquí, que tengo algo bueno para ti, una noche de aventura hay que vivir, óyeme ahí, ahí, mami, vamos a darle, bromeando y bebiendo a la vez, tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer, ¿cómo tú te llamas? Yo no sé, de dónde llegaste ni pregunté, lo único que sé es que quiero con usted, quedarme contigo hasta el amanecer, yo, 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 yo pendiente a ti, ¿cómo bailas así? Con ese movimiento me hipnotizas, me voy acercando hacia ti y te digo suave el oído, escúchame, mami, yo te estoy queriendo, siento algo por dentro, y tú me dices, estás muy loco, deja eso, mami, yo te estoy queriendo, siento algo por dentro, me muero por llevarte, ¿cómo tú te llamas? Yo no sé, de dónde llegaste ni pregunté, lo único que sé es que quiero con usted, quedarme contigo hasta el amanecer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé, de dónde llegaste ni pregunté, lo único que sé es que quiero con usted, quedarme contigo hasta el amanecer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé, de dónde llegaste ni pregunté, lo único que sé es que quiero con usted, quedarme contigo hasta el amanecer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé, de dónde llegaste ni pregunté, lo único que sé es que quiero con usted, quedarme contigo hasta el amanecer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé, de dónde llegaste ni pregunté, ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé, de dónde llegaste ni pregunté, ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé, de dónde llegaste ni pregunté, ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé, de dónde llegaste ni pregunté, ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé, de dónde llegaste ni pregunté, ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé, de dónde llegaste ni pregunté, ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé, de dónde llegaste ni pregunté, ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé, de dónde llegaste ni pregunté, ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé, de dónde llegaste ni pregunté, ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé, de dónde llegaste ni pregunté, ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé, de dónde llegaste ni pregunté, ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé, de dónde llegaste ni pregunté, ¡Suscríbete al canal! 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 general segunda posición para cristobal ortigosa pareja de las diferentes poblaciones esta cañada y la linciana hace entrega con javier garcía 8 alcalde de ética al primer clasificado al segundo clasificado el alcalde de cañada rosal rodrigo rodríguez han y al segundo clasificado el alcalde de la linciana don emilio josé gordillo franco ahi los tenemos grandes atletas enhorabuena fuerte aplauso para ellos los despedimos y continuamos con la general femenina en tercera posición libia orojo medina de mairena de marcor maria jesús tierra barroco noemi o noemi delgado ramírez libia en tercera posición maria jesús tierra y noemi delgado en primera posición entregamos los trofeos don david javier garcía 8 alcalde de ética se entrega a la tercera don rodrigo rodríguez han a la primera alcalde de cañada y a la segunda clasificada el alcalde de la linciana don emilio josé gordillo franco fuerte aplauso hola enhorabuena y continuamos señor masculino tercera posición manuel rosa aranda de fija segunda posición señor masculino y hacemos la entrega fuerte aplauso verónica verónica delegada de deportes de ética jorge filte delegado de deportes de cañada rosal fuerte aplauso se entrega ahí los tenemos los tres un poquito de rigor y fuerte aplauso continuamos con los veteranos a Manuel Gafón Núñez Manuel Pérez Tebar Justo Gómez Ferranillos Carderón estos son los tres clasificados en primera posición Justo Gómez segunda posición Manuel Pérez y en tercera posición Manuel Gafón la categoría de veteranos a ahí estamos haciendo entrega la alcalde de fija la alcalde de toñada ahí lo tenemos ahora sí fuerte aplauso muchas gracias enhorabuena continuamos los veteranos B Antonio Camas Sánchez Laureano García Alcaide Javier Díaz Carretero fuerte aplauso por favor a estos veteranos de la categoría B veteranos B puede ser malet pipe mañana �宣ze por favor meet sons pareo el mejor alejado en tercera posición Manuel C en superior y Francisco Fernández filo en profesor Arcilla José David Pia Fernández de Cartagena Cártama, Cártama, perdón y Francisco Fernández de los Palacios ahí están, fuerte aplauso veteranos Juan Domínguez de los Hermanas Antonio Prieto Rodríguez de Morón de la Frontera y Manuel Carrasco Ramírez de Estija veteranos ahí lo tenemos se hace la entrega de trofeos para estos veteranos de categoría C y los aplausos ¿dónde están los aplausos? por favor, fuerte aplauso para ellos enhorabuena continuamos con los veteranos E Manuel Pérez Ortega de Olimares Francisco Luna Domingo de Deportomanía Sevilla Club Deportomanía de Sevilla en primera posición Juan María Pardilla Reyes del club del club Andesimo Parada de Parada enhorabuena enhorabuena este aplauso correspondiente por favor muchas gracias Última categoría Última categoría de veteranos F Ángel Rodríguez Fernández del club de Timbo Asiji de Estija Miguel Torres Morera de Carmona del puerto Santa María Club Carmona Páez del puerto de Santa María y Rafael Rico Jiménez el club del Viso del Viso del Arco Ahí procedemos a la entrega de tofeos y sus aplausos muchas gracias Continuamos con la categoría de movilidad reducida ¿vale? En tercera posición Antonio Manuel Rubio Marí Marí Martín Estupendo Miguel Ángel Mora Garrido Antonio Martínez Martín Senior Femenino Mónica Algaba Rodríguez Tercera posición Segunda posición Raquel Ponce Luna Y en primera posición Carmen Estrella González del club de Timbo del Viso del Alcor Enhorabuena ¡Fuerte aplauso por favor! ¿Dónde están? Muchas gracias Hasta luego Continuamos Veteranas A Lidia En tercera posición Lidia Orozco Medina Segunda posición María Jesús Sierra Barroso Y en primera posición Noemí Delgado Ramírez Veteranas A Veteranas A Veteranas A Veteranas A Veteranas A ¡Fuerte aplauso por favor! ¡Fuerte aplauso por favor! ¡Fuerte aplauso Enhorabuena Continuamos con las Veteranas B En tercera posición Nuria Cañas Moreno Segunda posición Mila Peno Nieto Y en primera posición María del Carmen Pineda Sierra Lidia Cañas Moreno Lidia Cañas Moreno Lidia Cañas Moreno Veteranas A Veteranas A Veteranas A Segunda posición Ana Herrador Luque Y en primera posición Luz Fátima Arisa Flores Veteranas A Veteranas A Continuamos con Veteranas A María Ángeles Humanes Portillo De Omnio Araal Charo López Del Río Club de Nerja Cecilia Cortés Blanco Silípides Parada Enhorabuena Fuerte aplauso Jotito Ahí la tenemos Muchas gracias Continuamos con La categoría De Veteranas A En este caso Solo hay una Participante Mercedes Gallego Mata Fuerte aplauso Para Mercedes Que viene corriendo Madre mía Ha quedado con ganas Enhorabuena Mercedes Fuerte aplauso Entrega Celuriego Concejal Continuamos con Veteranas F Enhorabuena Muchas gracias Veteranas F También una Participante Warren Molli Del Club Misericordia Ahora me corrige Porque seguramente Lo habré pronunciado Fatal Una Enhorabuena Fuerte aplauso Por favor Ahí se entrega Y ahora ya Comenzamos Con la entrega De los premios Comarcales Comenzamos Con absolutos Masculinos En tercera Posición César Díaz García Del cual De Timo Azizi De Elfija Segunda Posición Manuel Rosa Aranda De Elfija Y en primera Posición Francisco De Marín Húmeda Para los tres Primeros De La Comarca Francisco De Marín Húmeda En primera Posición Manuel Rosa Aranda Segunda Posición Y César Díaz García En tercera Posición Ahí lo tenemos Fotito Y ya para terminar Absoluta Femenina Las tres Primeras De La Comarca Lucía Alarcón Paso Del Club Atletismo Azizi De Elfija Rosario Martínez Pradas Del Club ECA De Cañada Rosal Y Luz Mátima Arisa Flores Del Club Atletismo Azizi De Elfija Ahí 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 Bueno Lucía Que no Me acordaba De tu hombre Cuando Estás En meta Ahí están Bueno, muchísimas gracias a todos A los participantes A los voluntarios A la policía local, a la Guardia Civil A Protección Civil A los que participan A las mujeres que aguantan, a los que entrenan A los hombres que aguantan A las que entrenan Total, nos vemos el año que viene Muchas gracias Gracias